Ya estamos una vez más a través de Palenque Televisión, eso es Mujeres en lo Alto. Más de 30 años que estoy tocando el piano. Justamente por el tipo de prenda que tú le pones a tu perrito. Primer festival de stand-up comedy propio de la ciudad de La Paz. Y las mamás, las amas de acá son un poco más talentosas, tienen más ideas. Es un emprendimiento familiar. La precaución más básica es el protector solar. Leo, evite los préstamos, ya no trabajamos con crema vegetal. Mujeres en lo Alto, de lunes a viernes, solo por Palenque TV.